Hoy queremos darles una razón más para sentir orgullo de nuestra patria. Para lograrlo, les pediremos que recuerden la emoción que seguramente han sentido alguna vez al escuchar las primeras notas del famoso Son de la Negra, que nos anuncia la entrada de un buen grupo de mariachis. Desde 2011, son considerados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pues el mariachi es un elemento clave de la música mexicana, aunque en realidad representa más que eso. Es un gran reflejo de nuestra cultura al ser una maravillosa mezcla de elementos indígenas, europeos e incluso africanos. Esta impactante combinación de ritmos, voces y diferentes instrumentos tuvo sus orígenes en Jalisco, en la región de Cocula. Aunque en sus inicios vestían ropa sencilla, desde los años 30 por su gerencia del entonces presidente Abelardo Rodríguez, los mariachis portan con gran orgullo un elegante traje de charro que los convierte en un símbolo inconfundible de nuestra patria. Los mexicanos tenemos una relación agridulce con esta música que igual nos puede acompañar para enamorarnos, celebrar o llorar. Lo que es un hecho es que al escucharlos, es casi inevitable que sintamos el deseo de seguir Presumiendo México. ¡Presumiendo México!